Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Pisces, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles para esta segunda semana del mes de septiembre. Vamos a mirar qué energía viene para ustedes, amores míos, del signo de Pisces. Vamos a mirar para mis Pisianas y para mis Pisianos por energía que viene para esta semana, para este momento, para este hoy, para este ahora y empezamos con este tarot base, el tarot de los ángelitos. Vamos a mirar entonces para este hermosísimo signo zodiacal, para mis Pisianas y para mis Pisianos que viene esta semana. Energías para mis Pisianas y mis Pisianos espirituales, mis Pisianas y mis Pisianos arraticos, algunas, algunos esotéricos, espirituales, demasiado familiares, demasiado emocionales. Bendiciones mil para Cindy Lou allí en Estados Unidos, para Angelita allí en Estados Unidos también. Bendiciones para todas las personas del signo Pisces. Vamos a mirar entonces la carta de la reflexión. Esta carta de la reflexión para ustedes, signo de Pisces, tiene que ver con que es importante que en esta época tú hagas un alto en tu vida, reflexiones sobre algunas circunstancias, situaciones que te tienen de repente de cabeza, pensando, analizando por qué se están dando las cosas así, por qué no se han dado inicialmente como tal vez yo tenía, planeado, presupuestado, proyecto, proyectado. Tienes que pensar qué es lo que está sucediendo. En todo caso, mira, esta carta te está diciendo signo de Pisces que Dios siempre nos da la oportunidad de enmendar, de corregir errores, equivocaciones que a uno le van a estar molestando incluso todavía después de algún tiempo y con respecto a unas circunstancias, incluso del pasado. Aquí te está diciendo esta carta que limpies la mente y el corazón de circunstancias, de situaciones que puedas pensar tú que en algún momento te han generado bloqueo, que te han desestabilizado, te han descolocado. Y es importante que de alguna manera tú dejes ir, ¿no es cierto? Sueltes energías que sientas que ya no tienen por qué estar todavía en tu vida. Bueno, amistad. Viene la carta de la amistad para las personas del signo de Pisces, que en esta época van a sentir el amor, el cariño de las personas que tanto los quieren. Que no son tan poco, tan poquitos, pero pues igual las piscianas y los piscianos en esta época están como muy resguardándose, resguardando su cariño. No le están otorgando esa oportunidad de ser amigas o de ser amigos de cualquier persona, pero sí viendo que así sean poquitos, pero vas a sentir el apoyo, el cariño de personas que a ti te quieren en esta época, en este presente. Viene para ti la justicia con respecto a algo que venías esperando. Puede ser un empleo que te ha traído también así como con mucha disposición, como con mucha espera, con mucha expectativa. Entonces, algo que tiene que ver con trabajo se puede estar gestando en esta época. También por justicia algunas personas del signo de Pisces puedan estar en esta época también firmando algunos contratos o firmando alguna letra menuda para que lo tengas presente, pero es algo que viene por justicia divina a ser tuyo. Puede ser una casa, puede ser algún bien inmueble que puedas estar tú adquiriendo, pero es algo que también se viene o se ve para ti como energía que viene de manera positiva. Viene la carta de la fidelidad contigo misma, contigo mismo en esta época. La carta de la fidelidad que te está diciendo que en esta época no estás permitiendo bajo ninguna circunstancia o bajo ninguna situación que un hecho o una persona te aleje de tu verdad. Estás siendo muy consistente en esta época frente a tus sentimientos, frente a tus proyecciones, frente a lo que tú realmente anhelas o deseas en el futuro. Has estado confundida o has estado confundida anteriormente con respecto a algunas cosas, con respecto a algunas piedritas en el zapato, pero tú misma, tú mismo te has encargado de ir sacando, ir eliminando estas piedras del camino. Eso es lo que estoy viendo para ustedes, amores míos, del signo de Pisces, pero también algo hermosísimo es la carta del talento, algo que a ti te encanta hacer, ese algo que tú sientes que lo haces de la mejor manera posible, ese talento único que Dios te ha dado en esta época lo vas a poner a funcionar de una manera increíble y extraordinaria. Eres una persona muy creativa, muy creativo, muy talentosa, muy talentoso y en la empresa puede ser o en una idea de negocio puede ser que también estés invirtiendo tiempo para regalarle o para dedicarle algo que a ti te encanta, que te gusta cantidades y que muy seguramente en el futuro te va a rendir bastantes frutos. Eso es lo que estoy viendo en esta época para ustedes, amores míos, del signo de Pisces, para mis Piscianas y para mis Piscianos. Vamos a mirar para el signo de Pisces, para mis Piscianas, para mis Piscianos que en este presente, que en este ahora estén solitas o que estén solitos y a la orden que viene para ustedes como energía importante. Piscianas y Piscianos en este presente que viene para quienes estén solitas o solitos en esta época que viene como energía. Vamos a mirar para mis Piscianas y para mis Piscianos energía importante en esta época desde este hermosísimo talón de las energías y de los chakras, signo de Pisces. Vamos a mirar Piscianas, Piscianos quienes están solas y quienes están solos. Puede ser que eso de que estén solas o de que estén solos sea cuestión de tiempo, sea algo pasajero, sea algo temporal porque estoy viendo una sinfonía grandiosa. Bueno, de entrada estoy viendo una sinfonía grandiosa contigo misma, contigo mismo. Quienes están solos, quienes están solas del signo Pisces aman estar solas, aman estar solos, no tienen esa necesidad de satisfacer como el hecho de tener una pareja. Estoy viendo que ustedes están en su sitio de confort haciendo muchísimas cosas relacionadas con incluso viajes en los que pudieran estar ustedes presentes con la familia, algunos con hijos, separadas, separados. Estoy viendo que ustedes ahorita están contemplando la vida desde otro prisma, desde otro punto de vista. Están viendo la vida de una manera muy diferente a como la venían antes, que era una vida en la que el apego era parte fundamental. Ahora estoy viendo que ustedes, amores míos del signo de Pisces, están viendo la vida de una manera distinta, muy desapegados. Y eso está muy bien, pero ojo, amores míos del signo de Pisces, que están solas, que están solos, porque estoy viendo un motivo para celebrar, un motivo para estar feliz, porque puede ser que una energía de amor, aunque no lo creas, se esté gestando para ti en esta época, en esta época. Un momento de felicidad, algo importante, una personita que puedas estar conociendo. Puede ser que hay alguien que conozcas ya, y si no, es una energía de alguien que se va a empezar a meter en tu vida de manera bastante bonita. Reverencia sagrada. Vuelvo y te repito, puede ser alguien que ya has conocido, que ya conoces, o una persona que va a llegar a tu vida por energía, pero mira, veo reverencia sagrada, veo dos manitas aquí, que se van a dedicar a quererse. Qué bonito, estoy viendo aquí también una llave que puede estar abriendo las puertas de un corazón nuevo para ustedes, pisianas, pisianos, bellos. Vamos a mirar también para ustedes, amores míos, para quienes están en pareja, signo de Pisces, que vienen como energía importante en esta época del tarot de los arcanos mayores y menores. Vamos a mirar, pisianas, pisianos, en este presente, en este, ahora que viene como energía importante para ustedes, amores míos, del signo de Pisces, que están ahora, en este momento, en este presente, en este ya, con la personita de interés. Vamos a mirar, signo de Pisces, con tu personita de interés en esta época, te marca fuertísimo el signo de Géminis, Géminis. Siento una persona del signo Géminis muy cercana a ti, Géminis. Bueno, vamos a mirar. Entonces, pisiana, pisiano. A ver, quienes están en pareja, estoy viendo que van a estar en una ocasión importante para celebrar, para celebrar un acontecimiento, algo positivo que les pueda estar pasando a uno de ustedes dos y que va a ser motivo para que ustedes se sientan muy orgullosos el uno del otro. Estoy viendo esto. Estoy viendo que ustedes puedan estarse viendo involucrados en situaciones relacionadas con trabajo, ¿no? Con empleo o con, perdón, con una idea de negocio en la que los dos puedan estar avanzando. Eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo equilibrio con la pareja. Estoy viendo que ustedes puedan estar convirtiendo un emprendimiento entre las dos, entre los dos, entre esta pareja que se está gestando con el signo de Pisces para beneficio mutuo, en donde se puedan sentir muy contentos, muy contentas con algo que viene a generar mucho más unión en la pareja. Pero algo que tiene que ver con una idea de negocio, algo que se va a gestar, como les digo, entre ustedes y que va a ser muy, muy positivo para ti y para tu pareja, viene la carta de la estrella. Mira esto, la carta de la estrella del arcángel Jofiel, que es el arcángel de la sabiduría, que te va a decir que algo que ustedes han venido soñando durante mucho tiempo, signo de Pisces, tú con tu personita interés se va a llevar a la realidad. Así que cree en ti, cree en ese sueño, cree en tu pareja porque viene un final de una situación difícil. ¿Han tenido ustedes ciertos choques? De pronto desencuentros, falta comunicación, pero estoy viendo que algo muy lindo y muy positivo se viene para ustedes en esta época. Puede ser un hijo, puede ser una pose, puede ser un embarazo y también puede ser la posibilidad de un matrimonio para quienes están ahorita de novias o de novios. Vamos a mirar. Energía desde el tarot de las almas para ustedes, amores míos, del signo de Pisces en esta época. Espiritualidad, 100% trabajando, yoga, haciendo ejercicio, trabajando con el yo interior, meditación. Estoy viendo para ustedes en esta época, qué lindo, trabajando muchísimo con su angelito de la guarda. Vamos a mirar. Amores míos, del signo de Pisces, un mensaje importante de el tarot de los cristales y de los angelitos. Tan sanita te está diciendo lo siguiente. Estás preparado o estás preparado para volver a amar. Tu corazón se ha curado las heridas del pasado y se abre en esta época para volverse a enamorar. Para que lo tomes como te resuena el signo de Pisces. En esta época vamos a mirar un mensajito importante desde el tarot de las respuestas angelicales. Positivismo en esta época. ¿Ha sido negativa o ha sido negativa en el pasado? No es que las cosas no salen como yo quiero. No es que las cosas no se me están dando como yo estoy soñando. Sí se te van a dar como tú quieres. Hay a veces energías de bloqueo que has tenido que aprender a trabajar y a eliminar de tu vida. Eso es lo que estoy viendo también para ti. Signo de Pisces en esta época. Piscianas y Piscianos. Bello recordemos. Signo de agua. El arcángel que los representa a ustedes es el arcángel Uriel. El día del arcángel Uriel es el día viernes y el color de ustedes o del arcángel Uriel es el color rojo. El color también para que lo tengas en cuenta signo de Pisces tuyo es el color amarillo y la piedra también que te representa es la piedra de la amatista. Vamos a mirar para ustedes para ir finalizando. Signo de Pisces entonces ángel 60, ángel 61 y ángel número 18 como mensajes importantes relacionados con los angelitos para que lo mires allí en Google. Mira si de repente signo de Pisces conoces alguna persona que empiece por J, alguna persona que empiece por U, una persona que comience por B, una persona que comience por C, una persona que comience por X o una persona que comience por R porque te podrían estar marcando de manera bastante significativa en esta época, en este presente. Vamos a mirar qué signos zodiacales van a estar en concordancia o teniendo una relación importante con ustedes, amores míos, del signo de Pisces en esta época, en este presente, en este ya Piscianas y Piscianos bellos. Vamos a mirar signos de Pisces. Vamos a mirar qué signo zodiacal va a llegar a tener relación contigo en esta época. Bueno, de pronto una leoncita o un león, de pronto una persona del signo de Capricornio, una persona del signo de Géminis. Géminis, yo les decía que me suena mucho el signo de Géminis, para ustedes me está sonando mucho el signo de Pisces o por qué no una persona del signo de Acuario. Y recuerda mi amor que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que estés a la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita, notificaciones y lógicamente para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas ha sido hecha con muchísimo, con muchísimo amor y con mucho respeto para ti. Nos vemos pronto. Te quiero mucho.